Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia y hoy les traigo un tutorial que seguro les va a hacer de mucha ayuda ya que con este tutorial pueden cambiar bueno, pueden cambiar muchas cosas con este plugin sobre el que vamos a hablar que es el Anywhere Elementor con este plugin llamado Anywhere Elementor puedes modificar la plantilla que te da por defecto el tema por ejemplo en un WooCommerce te hace que no se vea como siempre se ve en la plantilla sino que puedes modificarlo y hacerlo como tú quieras que se vea se llama Anywhere Elementor Pro y cuesta $25 para los interesados cuesta $25 a comparación del Elementor Pro que vale $49 la ventaja de este es que puedes modificar completamente una plantilla y hoy te vas a ver entonces para empezar nos vamos a descargar los plugins que necesitamos ya los tengo aquí para esto vamos a descargar el Elementor si ya sabes usar Elementor pues te va a ser muy fácil este tutorial y muy rápido si no, te recomiendo que veas un curso de Elementor lo que necesitamos el primero es Anywhere Elementor Pro este me avisas, me mandas un correo y yo te lo envío o lo voy a poner en las en la descripción voy a dejar un enlace necesitan el Elementor normal Elementor Pro yo lo tengo aquí pero no es necesario y necesitas WooCommerce entonces una vez que descargas esos plugins vas a ver que se abre aquí AnyTemplate entonces nos vamos a adicionar una nueva de template pero primero vamos a ver un producto mejor todos los productos y vamos a ir a ver cual les gustan ok, vamos a ver esta esta playera ok, así se ve esta es la plantilla básica de WooCommerce ok entonces vamos a modificar esta plantilla así que vamos aquí vamos a AnyTemplate adicionar nueva vamos a poner el nombre de la primera plantilla que va a ser vamos a hacer productos vamos a ponerla así este Anywhere Elementor funciona con Shortcode ustedes pueden diseñar una plantilla ustedes pueden diseñar una plantilla y después este Shortcode lo pueden colocar en cualquier en cualquier lugar incluso pueden si están usando Gutenberg para hacer una página pueden poner en Gutenberg pueden ponerse Shortcode y les va a mostrar el diseño que hayan hecho en Elementor ok, nos vamos aquí abajo donde dice Setting Post Template y aquí pueden crear en Post Template pueden modificar entradas páginas y productos ahorita por ejemplo vamos a hacer productos ya luego vamos a ver el de para las entradas vamos a seleccionar una vista de un post y creo que es la de B si si ok que se auto aplique y vamos a poner la plantilla completo vamos a publicar y ahora si nos vamos cabe destacar que ahorita estoy usando Storefront para de plantilla ahora si nos vamos a editar con Elementor aquí tenemos como se ve ¿no? ahora vamos a modificarla ok ok vamos a agregar vamos a ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer esto vamos a cambiar esto de aquí vamos a quitar este precio y lo vamos a poner aquí arriba vamos a dejar el título abajo o o incluso podemos poner esta aquí arriba ahorita vamos a ver vamos a ver entonces lo primero que vamos a hacer es es agregar bueno vamos a hacer los primeros dos columnas y en la primera vamos a agregar vamos a agregar aquí está el básico Elementor el Pro que no lo vamos a necesitar el General y aquí está el A&E Template aquí está ok entonces vamos a buscar las aplicaciones para WooCommerce aquí está aquí nos agregamos el título nos agrega un título ok que es el título de la entrada ahora ahora ¿qué necesitamos? vamos a invertir esto vamos a invertirlo para acá para que se vea diferente mejor lo lo regresamos a donde está aquí ok vamos a agregar una imagen aquí bueno vamos a agregar aquí el precio recuerda ponemos aquí en buscar widget ponemos A&E y nos vamos a WooCommerce y una vez antes de que se me olvide vamos a colocar el precio vamos a colocar el precio vamos a colocar el precio el carrito bueno, vamos a marcar a ver si tiene este si si lo tiene que es el SCQ SKU dos puntos ok y ustedes si ya saben manejar elementos les va a ser muy sencillo cambiar colores por ejemplo vamos a colocar un color azul y cambió ok ¿qué más podemos agregar aquí? vamos a agregar una imagen en WooCommerce no hay imagen así que vamos a usar el de Post aquí está Post Imagen y lo vamos a poner aquí abajo lo mismo si quieren cambiar la la estructura aunque no crece también podemos cambiar esta imagen también la podemos poner aquí si 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 no se ve bien porque esta muy chica mejor la eliminamos vamos a poner aquí un tamaño un tamaño grande este este lo podemos mover acá arriba por ejemplo incluso lo podemos poner acá arriba ok ok ya tenemos este tenemos el precio vamos a cambiar vamos a cambiar este lo vamos a poner más pequeño está muy grande y ya va a llamar la atención más que el más que el precio ahora el precio vamos a poner un poco más grande vamos a poner un poco y vamos a poner un poco más grande así vamos al símbolo y ponemos el mismo color lo que no será tan feo y le vamos a cambiar el tamaño y le vamos a cambiar ok ok que más podemos agregar aquí pues hay que agregar una descripción 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 título bueno primero vamos a adicionar poner este que es el de adicionar el carrito ok ok y vamos a agregar una descripción una descripción descripción woocommerce dolería categorías de demás aquí está y ya tenemos que agregar más vamos a actualizar y vamos a ver cómo va quedando está y vean que ya cambia lo cambió lo pueden personalizar como ustedes quieran pueden poner aquí arriba la camiseta pueden poner de un lado izquierdo al lado derecho ahora vamos a agregar aquí los tabs estos tabs estos tabs que están aquí los que vamos a agregar estos tabs que están aquí los que vamos a agregar entonces abrimos un nuevo que sea de ahí completo añadimos añadimos y vamos aquí A&E buscamos el woocommerce tab woocommerce tab woocommerce tab categoría galería a ver si lo ven aquí está ahora que podemos poner en los tabs aquí por defecto ya nos da la descripción voy a poner adicional a mí me da así la descripción porque estuve haciendo unas pruebas y se quedó cachado lo que había puesto antes pero ustedes pueden a ustedes les va a parecer tal como es la descripción reviews y aquí pueden cambiarle por ejemplo no van y necesitan utilizar loco translate para cambiarle aquí descripción me le falta el acento pero no descripción información esa es la misma si quieren agregar un elemento extra que es el custom y por ejemplo aquí le podemos poner no sé colores y aquí ponemos los colores blanco amarillo qué sé yo y lo ponemos como lista es un ejemplo ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran entonces ya ya por aquí tenemos estamos qué más podemos agregar ok adicionamos y podemos agregar productos vamos a hacer esto es una muestra para que vean que no se puede agregar lo que se puede agregar de todos los widgets entonces por ejemplo aquí podemos agregar un video ok aquí podemos agregar un llamado a la acción un llamado a la acción un cabezado y y ll y y y y llámanos, centramos y le ponemos el enlace para que nos llamen, tel.52333.3333, ok? Le damos un icono, con acertar, si quieres más información, ya dámanos, podemos agregar una descripción, en medio, ok, podemos agregar un separador, aquí, para que baje un poquito más el botón, por ejemplo, vamos a agregar otro separador, ok? y aquí, vamos a agregar aquí productos relacionados, vamos a ver descripción, acción al carrito, categorías, también por ejemplo, vamos a agregar unas categorías aquí, aunque ahorita no es, ya sea aquí, o en la parte de acá. doido, 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 doido. vamos a agregar productos relacionados o algo así que llame la atención productos, ok, aparecemos, hirvemos, y hacemos así Ya es completamente diferente a la original. Vamos a ver qué pasó con productos relacionados. Necesitamos crear una plantilla de productos relacionados. Ya está salvado esto. ¿Qué más? Ustedes pueden agregar aquí todo lo que ustedes quieran. El cielo es el limite. Y eso sería todo por el día de hoy. Así como se puede hacer todo esto, modificarlo. Si ustedes... ¿Dónde está? Ustedes se van a crear una nueva plantilla. Se van a crear una nueva plantilla. Se van a crear una nueva plantilla. Pero en vez de producto, le ponen entradas. Ya pueden igual modificar sus entradas. O incluso pueden modificar las páginas. Bueno, eso será todo. En el siguiente video les voy a enseñar sobre las entradas y sobre las páginas. Eso sería todo por el día de hoy. Y hasta luego. Que estén bien. El nombre es Fernando Avitia. Si les gustó. Denle like y suscríbanse. Para que no se pierdan mi contenido. Y espero sus comentarios. Hasta luego. Bye. Una disculpa por el sonido que se oye de fondo. No es que esté en el mar, pero... Mi Mac empezó a calentarse y se encendió los ventiladores. Una disculpa por eso.